hola buenas tardes mi nombre es jennifer y soy cocinera en el bar restaurante barbados el día de hoy vamos a realizar unos burritos para que sorprendan en el mes de la mujer a todas las mujeres especiales que tengan en sus casas para eso vamos a necesitar tortillas pueden usar de la marca que ustedes quieran cierto las tortillas vienen precocidas para que los podamos realizar los burritos mucho más rápido también vamos a necesitar carne molida que la pueden conseguir en cualquier carnicería vamos a utilizar también un poco de lechuga vamos a utilizar también tomate y cebolla morada para que para que le realce el sabor a los burritos para finalizar vamos a utilizar guacamole también pueden utilizar la marca que prefieran y también muy importante queso en lonchitas el proceso es el siguiente vamos a tomar la tortilla después de haber calentado un poco la plancha donde vamos a realizar el proceso ponemos la tortilla de manera para que ella vaya cogiendo calor y no quede tan blandita sino que pueda ser más manejable al momento de integrar le todos los ingredientes le vamos a poner un poco de guacamole mientras eso sucede tomamos la carne la ponemos sobre la plancha tomamos una cuchara y le ponemos el guacamole sobre la tortilla para que ella quede con todo el sabor seguido de esto tomamos el queso mientras está la carne pueden ir preparando los otros alimentos que son picar la cebolla el tomate y la lechuga con el fin de que los puedan esparcir bien antes de poderlos comenzar a integrar pueden dejar la carne en el término que ustedes quieran la idea es que tampoco esté muy cruda para que al momento de que la corten sea mucho más fácil cuando esté preparada y lista su carne la van a cortar en pequeños cuadros de esta manera para que al final podamos integrar lo mucho más fácil al burrito para finalizar agregamos otro poquito de salsa cerramos la tortilla y está listo para hacer así hemos realizado un plato súper sencillo con cosas que podemos tener en nuestras casas para sorprender a las mujeres tan especiales que tenemos feliz tarde y